Ha hecho una diferencia entre la forma de jugar del hombre y la forma de jugar de la mujer. ¿Es diferente como se juega al póker una chica a un chico? Hombre, el estilo puede ser diferente. Lo que pasa es que, digamos, la teoría del juego tienes que adaptarte. O sea, quiero decir, los cálculos los hace igual, un hombre y una mujer. Lo que pasa es que después el estilo puede variar. ¿Quién miente mejor? Las chicas. Anda que compaquearse tranquilo. Aunque bueno, hay por ahí cada uno. Anda que me dejas tranquilo a ver si las chicas, a falta de decir cornudo. Podría haber dicho a los chicos, si no te hubiera costado a ti trabajo ninguno, María. No, también los hay, también los hay muy mentirosos, sí. María, está feo lo que te voy a preguntar ahora. Pero yo creo que es una pregunta que se hace todo el mundo. A ver. ¿Se gana pasta jugando al póker profesionalmente? Se gana pasta, pero, a ver, es un tema conflictivo porque hay mucha gente... Si nos tenemos que liar, ponemos liado, ¿eh? Hay mucha gente que se piensa que es dinero fácil, ¿no? Que a lo mejor gana un día y ya, pues, dice, esto es jauja. Y la verdad es que es como cualquier otro trabajo. Es como cualquier otro trabajo. Tienes que estudiar mucho, tienes que ver muchos vídeos, comentar muchas manos, dedicarle un montón de horas. Y entonces, si efectivamente llevas una constancia y una disciplina, pues, puedes llegar a ganar dinero y a hacer de eso tu profesión. Pero si no, si eres un viva la vida, pues, ya veremos cómo te va. Yo quiero hacerte, no sé si un regalo o quizás ponerte a prueba, pero tenemos una maga en el programa, Inés, ya hemos estado antes juntos charlando y demás. Y, obviamente, pues, no me he podido evitar las ganas de cruzaros. Guau. Porque si tú eres una, digamos, una reina de las cartas, ella es una maga con las cartas, yo quiero cruzar esto a ver qué sale aquí. Miedo me da, miedo me da. Porque creo que vamos a ganar una pasta en el online. Inés, por favor, vente con nosotros. Un aplauso para mi nada favorita. Hola, María. Hola, Inés. Pues, la verdad que estoy contentísima de conocerte porque tú y yo hacemos algo así como en un mundo dominante de hombres, somos como bichos raros, ¿verdad? Además, siempre con una baraja entre las manos y un tapetillo negro. Tú, María, yo siempre juego con la bicycle, con la baraja de póker francesa. ¿Tú tienes también...? Sí, yo tengo, yo voy siempre también con una baraja en el bolso. No, no, la gente se vuelve loca diciendo esto, que es ser. La gente, de hecho, piensa que es para magia también. Espera, trae, ahí tengo algo en los bolsillos. A ver. La baraja sí, me hace malviado. Esta es tu baraja, ¿no? Esa es mi baraja, sí. Esta es tu baraja. Mira, pesa un poquito más. Nosotros los magos utilizamos mucho el tacto, igual que los jugadores, me imagino. Se llama baraja cero. Es el mismo sabor, pero menos calorífico. Mira, te voy a dar la mitad, María, de tu baraja y vamos a mezclarla así un poquillo, porque como los magos, los jugadores de póker, también mezclamos, ¿no? Mezclado bien, bien, bien. Perfecto, está bien mezclado, ¿no? Sí. Perfecto. Me lo voy a dar. Me voy a mezclar las dos y es un porer todo, la tuya es verde, la de la roja, ¿eh? Vamos a cortar así por ahí también. Y mira, a mí realmente no me dejan entrar en los casinos, ¿sabes por qué? Porque después de haber mezclado, yo siempre me doy, mira, una, dos, tres y cuatro. Me doy una mano. Dame la mano. Espérate. Ah, no, 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 no. Mira. Ya me voy a ir, ya me voy a ir, dame la mano. Mira. Dame la mano. Espérate, es que el metagilato es lo que tiene, que es muy dúctil. Mira, Manu, esta es mi jugada, mira, ya se ha visto un poquito, así con más arte, con más arte. Mira, no me dejan jugar porque después de haber mezclado, después de jugar con tu garaja, fíjate, me he dado un as, otro as, otro as y cómo no, el cuarto as, me he dado un paquete. Pero claro, esto hasta aquí llega el poke y yo digo que la magia empieza cuando termina el poke. Mira, vamos a jugar con los ases negros y con los ases rojos, ¿vale? Muy, 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 muy clarito, así muy, muy clarito, negro y rojo. Lo tiene claro la gente en casa lo que es negro y rojo, ¿no? ¿Vale? María, yo si cojo una carta de abajo, ¿tú te acuerdas de qué color era? ¿Sí o no? Creo que sí. Mira, negra. Mira, el as de trébol, muy, muy, muy clarito, el as de trébol. Rojo, rojo. Negro, negro, mano, mira, tiene tu mano palma arriba, María, porque voy a poner el as de trébol aquí en tu palma y si cojo la otra de abajo, era negra, también, muy, muy clarito, el as de pica, ¿vale? El as de pica junto con el as de trébol, así, clarísimo. Mira, ponle la palma arriba, mira, hasta aquí poke, pero hasta aquí magia, mira. ¡Guau! ¡Qué bolichita! ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No quiero líos, yo contigo, ¿eh? Con tu alza. Una pregunta, ¿podemos jugar sin quillo? Que lo único que sé yo... Mira, ¿verdad más hacer sin quillo? ¿Con duros o con euros? Yo tengo pesetas para estas cosas, ¿eh? Y hasta aquí todo. Bueno... Gracias.